Nuestro sistema solar es en realidad un lugar bastante extraño, con todos sus fenómenos fuera de este mundo que los humanos aún no hemos logrado explicar. Hay rumores de que un gigantesco planeta sin descubrir se esconde detrás de Neptuno, los volcanes de Plutón arrojan hielo y un cañón colosal en Marte puede ocupar todo el espacio del territorio de los Estados Unidos. Bueno, descubramos si es verdad al hablar de los datos más desconcertantes del sistema solar. El sistema solar tiene 4.600 millones de años, tan viejo que es un sistema solar anciano. Los científicos llegaron a esta conclusión después de que estudiaron el material más antiguo que lograron obtener. Y con eso hablo de los meteoritos, por supuesto. No podrías usar un sombrero en Venus. Nunca. Ni solo tratar de ponerte de pie. El planeta es increíblemente eventoso. Sus veloces vientos oblan 50 veces más rápido de lo que gira el planeta. Además, estos aires feroces nunca se detienen e incluso pueden fortalecerse con el tiempo. ¿Quieres huir de todo? Tendrías que viajar a 17,7 mil millones de kilómetros fuera de la Tierra antes de abandonar el sistema solar. Llévate tu Google Maps contigo. Probablemente hayas oído hablar del gas metano, un subproducto de procesos naturales, como la actividad volcánica y las vacas. Bueno, este gas no es solo una parte de la atmósfera marciana, sino también lo que siempre confunde a los astrónomos. La cuestión es que el volumen del metano en Marte sigue fluctuando y los científicos simplemente no pueden entender de dónde podría provenir. ¿Podría ser que hay vacas en Marte? Como recordarán, Plutón solía ser un planeta, pero fue despojado de este título en el 2006. Después fue reclasificado como un planeta enano. ¡Ay, caramba, decidanse! Pero el dato más inesperado sobre este cuerpo celeste es que su diámetro es más pequeño que el de los Estados Unidos. Compruébalo tú mismo. La mayor distancia en ese país, desde Maine hasta el norte de California, es de cerca de 4,506 kilómetros, en cuanto a Plutón solo tiene 2,370 kilómetros de ancho. De hecho, si pones a Plutón justo en el medio de los Estados Unidos, destrozarías Iowa, Kansas y Nebraska. ¡Mala idea! Ahora bien, el planeta Urano gira de lado. Y los astrónomos no tienen idea de por qué el planeta ha elegido esa posición tan inusual. Las causas podrían ser antiguas colisiones megapoderosas, pero hasta ahora es solo una teoría. Por cierto, este es el único planeta que está de lado. Nuestro Sol es increíblemente masivo. ¿Quieres una prueba? Bueno, el 99,86% de toda la masa en el Sistema Solar es la masa del Sol. En particular, el hidrógeno y el helio del que está hecho. El 0,14% restante es principalmente la masa de los ocho planetas del Sistema Solar. La Tierra podría no ser el único planeta tectónicamente activo en el Sistema Solar. Los astrónomos han visto algunos accidentes geográficos que parecen ser acantilados en Mercurio. Si es así, la actividad tectónica podría explicar la rápida contracción del planeta. En la mayoría de las películas de ciencia ficción sobre el espacio, el personaje principal se mete en un cinturón de asteroides y debe esquivar innumerables rocas que amenazan con dañar su nave espacial. Lamento decepcionarte, pero eso no se parece en nada a lo real. El único cinturón de asteroides que los astrónomos conocen está ubicado entre Marte y Júpiter. Hay miles de asteroides en esta región, pero están tan espaciados que la posibilidad de colisión es prácticamente nula. Ay, lo acabo de arruinar, lo siento. Detrás de la órbita de Neptuno se encuentra el misterioso cinturón de Kuiper, lleno de enormes objetos helados. Sin embargo, lo más curioso de esta formación espacial es que los científicos no pueden explicar el patrón de su movimiento. La única explicación que tienen es que Neptuno podría estar ocultando un planeta descomunal de nuestra vista. Este hipotético planeta ya tiene el nombre de Planeta 9. Y todo lo que tenemos que hacer es esperar hasta que se confirme su existencia o no. Los volcanes en la Tierra son tan diferentes de los de Plutón como lo son el fuego y el hielo. Y hablo en serio. Mientras nosotros tenemos volcanes derramando lava en nuestro planeta, los volcanes en Plutón escupen hielo. Cuando se congela, el agua se expande y esta enorme presión se acumula hasta que un día, ¡bam! El hielo entra en erupción. En el proceso se forma un nuevo crío volcán. Una de las lunas de Saturno, hápeto, tiene un color único. Es de dos tonos. Uno de sus hemisferios es claro y el otro es misteriosamente oscuro. Los científicos aún no han resuelto este misterio. Y hay otra cosa extraña sobre Plutón o más bien sobre su atmósfera. Primero, se eleva mucho más arriba de la superficie del planeta enano que, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra. Además, la atmósfera en Plutón tiene más de 20 capas. Y todas ellas son muy frías y condensadas. Vivimos dentro del Sol. No, no quiero decir que somos los habitantes de esa bola de luz al rojo vivo a cerca de 150 millones de kilómetros de distancia. La cuestión es que la atmósfera del Sol se extiende mucho más allá de su superficie visible. Y nuestro planeta está a su alcance. De hecho, son las ráfagas de viento solar las que crean el impresionante fenómeno conocido como la aurora boreal y aurora astral. El océano en Júpiter es más grande que el de cualquier otro en el resto de los planetas del sistema solar. Pero espera, no es del tipo de océano en el que estás pensando. El de Júpiter no está hecho de agua. Ese hipnotizante cuerpo consiste en hidrógeno metálico. Y su profundidad es de unos asombrosos 40.000 kilómetros, que es casi lo mismo que la circunferencia de la Tierra. La atmósfera del Sol es más caliente que la superficie de la estrella. Mientras que en la superficie las temperaturas alcanzan los 5.500 grados centígrados, la atmósfera superior se calienta hasta millones de grados. Los científicos sospechan que los explosivos estallidos de calor del Sol podrían tener algo que ver con este fenómeno único. La gente se familiarizó con los hermosos anillos de Saturno en el siglo XVII, pero solo recientemente se hizo evidente que Saturno no es el único planeta anillado. Todos los planetas gaseosos gigantes, Urano, Neptuno y Júpiter, tienen sus propios anillos, pero son delgados y casi imposibles de ver. En cuanto a Marte, Venus y la Tierra, están hechos de materiales rocosos y no tienen anillos en lo absoluto. Nuestro sistema solar no es el único en la Vía Láctea. Lejos de eso, la galaxia en la que vivimos alberga unos 100.000 millones de sistemas solares. Y eso es solo en nuestra galaxia. ¿Te imaginas cuántos hay en todo el universo? En cualquier momento, aquí en la Tierra, puedes encontrarte con una roca que ha llegado de Marte. Después de que los científicos analizaron el contenido químico de algunos meteoritos encontrados en el desierto del Sahara, la Antártida y otros lugares de nuestro planeta, llegaron a la increíble conclusión de que tienen un origen marciano. Dado que Mercurio es el planeta más cercano al Sol, muchas personas simplemente suponen que también es el más caliente. Y ahí es donde se equivocan porque, de hecho, es Venus. Está a unos 48 millones de kilómetros más lejos del Sol que Mercurio. Es mucho más caliente. La cuestión es que Venus tiene una atmósfera extraordinariamente espesa, que es 100 veces más densa que la que tenemos en la Tierra. Además de eso, esta atmósfera se compone casi por completo de dióxido de carbono, también conocido como el gas del efecto invernadero. Estos factores hacen que las temperaturas en el planeta aumenten a unos asombrosos 468 grados centígrados, que es lo suficientemente caliente como para derretir el plomo. En cuanto a Mercurio, sus temperaturas máximas alcanzan solo 427 grados centígrados. La luna de Júpiter, Io, existe en todo un interminable caos debido a cientos de volcanes humeantes en su superficie. Si alguna vez visitas este lugar, primero envíame una postal. Y verás que el humo de estos volcanes se eleva hasta la atmósfera de Io. El volcán más enorme de todo el Sistema Solar, al menos que sepamos, está en Marte. El tamaño de este monstruo es casi tan grande como el estado de Arizona. Y su altura es tan grande como la del monte Everest. ¿Cómo creció así de grande? La respuesta es simple. Hay mucha menos gravedad en Marte en comparación con nuestro planeta. Aún si eres un pequeño cuerpo celestial, todavía puedes tener tu propia luna. Oye, no es tan difícil. En 1993, la sonda Galileo estaba pasando por un asteroide en miniatura que no tenía más de 32 kilómetros de ancho y descubrió que esa pequeña cosa tenía una luna de 1,6 kilómetros de ancho. Desde entonces, los astrónomos han encontrado montones de lunas orbitando planetas menores en nuestro Sistema Solar. El valle llamado Valles Marineris en Marte es más de 10 veces más grande que el Gran Cañón de la Tierra. Y esa es otra cosa que desconcierta a los astrónomos. Después de todo, Marte no es un planeta con placas tectónicas activas. En la superficie de Júpiter hay una región extraña que se llama la Gran Mancha Roja. Recientemente, los astrónomos han concluido que este lugar es en realidad una tormenta que ha estado asolando el planeta por siglos. Pero hace unos 20 años, los científicos notaron que la región roja comenzó a reducirse. Hoy en día, es solo la mitad del tamaño que solía ser. Y aún así, la mancha es una vez y media más grande que la Tierra. ¿Y qué hay de ti? ¿Conoces otros datos inusuales sobre nuestro Sistema Solar de los que me haya perdido? Bueno, entonces házmelo saber en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero oye, no te vayas a ningún lado todavía. Tenemos más de 2,000 videos geniales para que los veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida.